¡Yuní es que no está por la pelota! ¡Yuní es que no está por la pelota! El equipo melenudo lució en la loma de los disparos del templo bélico al trabajar por espacio de seis entradas con un tercio y ponchando a siete rivales y con ello obtiene su cuarta victoria en lo que va la presente temporada. Por parte de Guerreros lo pierde Daniel Guerrero quien desafortunadamente obtiene su derrota número seis en lo que va del año. Jaime Brenna batea de 4-3 en su regreso con el equipo bélico, produce un total de tres carreras con dos imparables, uno de ellos fue doblete. El día de hoy la tribu zapoteca estará enfrentándose a los Leones de Yucatán en el segundo juego de la serie donde Tomás Solís estará abriendo por el equipo visitante y por los Guerreros de Oaxaca el derecho Carlos Félix. Hoy hay juego en punto de las siete de la noche desde el Eduardo Vasconcelos. ¡Este Batacur, la pelota!